Hola familia de New York City. Quería darle la noticia que estoy de vuelta. Agradecerle al club por la oportunidad. A David, a Nick por darme esta nueva chance. Estoy feliz de volver a vestir esta camiseta. Y uno cuando se fue siempre le quiso o dijo de volver. En una u otra faceta siempre estuvo en mente poder regresar. Sinceramente uno no pensó que era en tan poco tiempo. Pero bueno, la verdad que hoy me siento feliz de vuelta, de volver a casa, de volver con la gente que uno conoce, que quiere. Así que espero poder disfrutar. ¿Qué extrañaste más de Nueva York y de New York City FC? Todo. La verdad que todo. La ciudad, la gente, el club, el día a día. Uno estaba acostumbrado. La verdad que ahora que tuve que me tuve que ir. Decidí volver. Me extrañé muchísimo el día a día. Como dije, gente de acá del club, de cómo se vive. La verdad que es un conjunto de cosas que, como dije, la decisión ha sido muy fácil tomarla con la familia. Y bueno, pensando siempre a lo que es al futuro. Cuando estabas en Argentina, ¿seguías al equipo? Sí, vi todos los partidos. La verdad que lo he visto. Sé que hay muchos cambios, muchos chicos, jóvenes nuevos. Y bueno, la verdad que está bueno poder adaptarme a lo que es este nuevo proceso. Y bueno, espero poder ayudarlos. Y como mencionas ahí, somos el equipo segundo más joven en la liga. ¿Cómo va a cambiar tu rol en esta etapa y cómo vas a ayudar a desarrollar tal vez a estos jóvenes? Y la verdad que, bueno, siempre me ha gustado poder ayudarlos, a que se sientan como uno, como uno en su casa, tanto dentro o fuera del campo. Creo que es que lo importante ayudar a Nick, de donde él crea que yo le puedo dar una mano a los compañeros, a los capitanes. Esto es un grupo. Sabemos que los jóvenes son gente con mucha calidad, son buenos jugadores. Y bueno, hay que tratar de ayudarlos en ese sentido, de poder que demuestren, que disfruten. Y bueno, en nuestro caso poder enfocarnos solamente dentro del campo para que todo vaya bien. Vas a vestir el número 27 ahora. ¿Por qué? Y es el número con el cual yo debuté profesionalmente. Fue el número que elegí para volver a mi anterior club. Y bueno, creo que era necesario, hoy teniendo a Sandy, que la viste de buena manera. Creo que, bueno, poder llevar este número donde, como todo inició en su momento, también feliz y siempre también agradecido al club por darme esta chance. Estamos ahora ya en la última parte de la temporada, buscando los playoffs. ¿Qué mensaje tienes tú para el equipo para los fans? Y hay que luchar. Creo que es la única forma de poder agarrar playoff. Creo que todos juntos, tanto hinchas, nuestro fan, con el grupo de jugadores y todo el staff que representa New York City, poder estar todo en un conjunto. Que bueno, que como dije antes, eso nos llevó a ganar y nos llevará a seguir ganando. Las pocas horas que he estado acá me he cruzado con hinchas nuestro y la verdad que me han demostrado y me demuestran el día a día. Cuando me fui, los años que estuve acá, me han demostrado un cariño enorme. La verdad que bueno, yo creo que represento, soy uno más de ellos dentro del campo, siempre dejando hasta el último. Y bueno, eso seguirá siendo de la misma forma para que bueno, para que todos estemos contentos y obviamente agradecerles por todo, por todo el cariño que me tiene. ¡Gracias!